De los creadores de la saga, Facebook Party, presentamos Radioactiva la discoteca Porque no podía terminar el año sin una fiesta al estilo de la mera yema Este 17 de diciembre en Expocentro Disfruta, divertite, baila, disfruta otra vez y volve a bailar En Radioactiva la discoteca Y por si se te olvidó, este 17 de diciembre en Expocentro Entrada General 60, VIP 150 lempiras Para más información, visítanos en nuestro Facebook Vestir de buen gusto